Entonces yo tocaba piano, estudiaba violín, pero yo tocaba piano y yo acompañaba a muchos de los solistas de la sinfónica juvenil de la época, entre ellos a Potos. Un día Potos me dijo, Javier, ¿me acompañas a grabar un jingle? Porque estábamos tocando los dos, y me dijo, ve, yo termino aquí y tengo que ir a grabarle un jingle a Jaime Valencia. Ah, Jaime, el de Ana y a Jaime. El de Jaime, que era famosísimo. O sea, que era el rey de los jingle, o sea, de los comerciales. Sí, te estoy hablando de esos años 84. Y entonces yo le dije, no, listo, vamos. Y entonces nos fuimos, cogimos, no sé si un taxi, un bus, y nos vinimos a grabar un estudio muy famoso que era en la época, que era el estudio de la 85. Claro, como por ahí, la 15, arribita. Arriba la 15, ese estudio era en esa época propiedad de, no recuerdo quién era el, el estudio limitado se llamaba. Sí, famosísimo. Famosísimo. Sí, sí. Y entramos, y todos le pasaron su artitura, se sentó, tocó, se demoró 30 segundos, porque ni siquiera repitió el papel, porque él era un... Sí, no es, todavía. Todavía. Y entonces, listo, cuando llegó a la mesa, que había alguien esperándolo, y le pasaron su cheque. Y yo dije, oye Germán, yo no, ¿cómo llegué a hacer esto? Dijo, no, ganarse esto, ¿esto cómo se llama? Dijo, no, yo soy, esto es ser músico de sesión. Sí, de sesión, así es, sesión, sí. ¿No? Sesionista. Y entonces, yo, ¿y eso dónde se estudia, o no, cómo hace? Dijo, no, pues, en la vida, ¿no? Y entonces, decidí ese día, que mi vida iba a ser los estudios de graduación, y ser músico de sesión. Ah, qué con razón. Y ahorita, más tardecito, vamos a hablar de todo esto que ustedes ven acá, equipos, grabación, un hombre metido en el mundo de la producción musical. Entonces, ahí fue como la... Ahí fue donde... Potos, un excelente trombonista, creo que vivió mucho en Alemania. Sí, vivió en Alemania muchos años. Hace mucho no lo veo, si me está viendo, le mando muchos saludos, porque lo recuerdo mucho, porque mi vida cambió por él. Sí, 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 no, él estaba acá en Salsa al Parque, y en muchos eventos, con, bueno, con Beto, con toda esa leonera... Entonces, decidí ser músico de sesión, y entonces, pues, yo sabía que si quería ser sesionista, afortunadamente tenía la ventaja de que ya tenía un buen nivel como pianista, como guitarrista, y entonces empecé a cuestionarme también y a aprender a tocar bajo. Ah, ok. Y entonces compré un bajo para poder tocar bajo, y... Y bueno, y uno donde estudia músico de sesión, y entonces todo el mundo empezó a hablar, estamos hablando a finales de los... mediados de los ochentas, de que la única universidad en el mundo donde uno estudiaba eso era Berklee, ¿no? Sí. Famosísima. Los sonidos, sí. Y entonces, eh... Allá fui a parar en los años ochenta y ocho. Ah, ¿sí? Sí. Ah, en Boston. En Boston. Pero resulta que... Ah... Me fui a estudiar música para cine. Ah, ok. Porque cuando vi cuáles eran las... Las, eh... Los skills, o sea, que exigían, ¿no? Sí. Para que uno estudiara, entrara a estudiar como intérprete, era un nivel absolutamente abrumador. Sí, sí, sí. Esa cosa te pedían una cantidad de requisitos que yo no cumplía. Entonces, eh... Estudié música para cine y cuando regrese me vinculé con la televisión. Aquí, en Bogotá. Aquí, en Bogotá. ¿Con qué programa? Yo fui de los primeros músicos colombianos que implantó la música por computador, fíjate. En el ochentino. ¿En el ochentino ya había música virtual? Fui el primero que trajo un computadorcito que se llamaba Apple Macintosh Classic. Sí, sí, ya. Y lo traje y entré a trabajar en un estudio que se llamaba TecnoZone, y ahí yo hacía música para comerciales de televisión. O sea, lo que hoy llamamos... O sea, ya había la tecnología MIDI. Ya había la tecnología MIDI. Pero, lo que no existía era el soporte de memoria que exigen los programas de hoy. O sea, la memoria RAM, toda esa cosa. Todo eso. Entonces, todo para poder hacer una secuencia bien hecha, todo era aparte. Entonces, los sintetizadores iban por un lado, la interfaz MIDI iba por otro lado, la interfaz de audio por otro lado. Entonces, ¿cuál era la función del computador? El computador era simplemente una pantalla de monitor. Era un monitor, es más, era en blanco y negro. Y la memoria interna de esos computadores era 3 megas. No, nada. Entonces, todo era externo. Por eso es que la tecnología cambió realmente. La tecnología de generación cambió 10 años después, en el año 2000, cuando ya, digamos, se amplió, obviamente, el tema de la memoria, ¿no? Entonces, yo entré a trabajar en televisión y estuve ahí, en ese medio, trabajando 24 horas, porque era impresionante la carga. Me estuve hasta el año 95. Hice casi unas 200 piezas publicitarias. Me gané 3 Catalinas de Oro, la publicidad, 4 Cóndores de Oro y Plata. Trabajé con muchísimas empresas muy importantes. Pero, y esa fue la época en que también comencé a trabajar con César Mora y María Canela. Claro, claro. Yo fui de los fundadores de la casa. Claro, nosotros tocábamos en esa época en la Candelaria. Ah, sí, sí. En los bares de la Candelaria de Famosos, que quedaban ahí al frente de las torres del parque. Sí, bueno, ahí había varios sitios, pero ahí había uno donde tocaba la Orquesta Huayacán. Eso al frente, quienes conocen Bogotá, eso es como la Carrera Quinta, ¿no? Carrera Quinta, como con 26, 25, 25, 25, exacto. Sí, ahí estaba... Estaba el Palomar. Había uno que se podía llamar Palomar. No, sí, bueno, pero tocaba ahí al lado. Y al lado. Bueno, eso era la propietaria Mirta. Mirta. Bueno, había un sitio, se me escapa el nombre, pero ahí tocaron muchos... Yo toqué por ahí. Ah, entonces ahí tocaban Concesar Mora. Ahí tocábamos Concesar Mora. Bueno, yo Concesar Mora cantaba con el son del pueblo y con Julián Guerrero. Claro. Pero eso son cosas que... Entonces, ahí comenzamos a trabajar con él y después nos fuimos al norte. Entonces, ahí tocábamos ya en Café Libro, en la época. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé. San Amur, bueno. San Amur, etc. Esa era la época. Ahí en esa época estaba... Bueno, todos estábamos en el mundo de la salsa. Mencionaré a uno o a dos. Estaba Pacho Cardoso. No sé si estaba por ahí Mario Fernández. Estaba Mario Fernández. Estaba Chacho en el timbal. Ah, ese era. Galeano. Chacho Galeano. Está en Madrid. Pacho Galeano está en España. Pacho Galeano, en España. Sí, sí. Estaba Juan Carlos Montes en los coros. Ajá. Pancho Montes. Estaba Alfonso Roleo en el bajo. Bueno, Roleo, claro. Ah, sí, ya recuerdo. Todavía no estaba albóndiga, ¿no? No, no, no. Es que el primer maracanela era un formato muy parecido al son del pueblo. Ok, ok. Ah, bien, bien. Era con guitarra. La guitarra la tocaba Gabriel Cifuentes. Claro. Y el tren cubano lo tocaba Martínez. Claro. Gustavo Martínez. Sí, sí, sí. Él era el que tocaba el tromono. Ah, como la onda del son del pueblo. Sí, exacto. No lo vi. Son, sonero. Sonero. Pura Huataca tocaba. Guajira, Iguarache y cosas de esas. Sí, sí, sí. Es bueno. Qué bueno. Entonces, esa es buena escuela. Después, ya, claro, se fue una escuela buenísima. María Canela se transformó más o menos en el año 93 cuando César recibió meterme tromonas. ¿César monje? ¿Albóndiga? No, no, no. O sea, César Mora. Ah, César Mora. Ah, claro. Carlos Rojas y el hermano. Y el hermano. Sí, sí, sí. Los dos. Ellos estuvieron más o menos creo que un año. Ah, qué. Y después de eso fue que llegó ya. ¿Albóndiga? Ahí entró Eliana Sumakey. Ya, ya era otra cosa distinta. Estaba Milton Salcedo. Milton Salcedo. Eso, exactamente. Ah, vean, pues. Estamos haciendo residencia de todo esto. Por allá estuvimos tocando varias veces en Sainamur. Algunos toques que estuvimos por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno recordar estas cosas, amigos. Master Javier, bueno, encantado aquí de hablar de las Noches Bogotanas, las orquestas, las agrupaciones. Pero sigamos hablando de su carrera, de su vida y obra musical. ¿Qué pasó después que usted estuvo en la orquesta María Canela de César Mora? ¿Qué pasó? Pues, después toqué con una orquesta que se llamaba el Grupo Maya, que tocábamos en Masai. Sí, esa era la calera. Y entonces era un combo famosísimo. Recordemos que eran dos hermanos. Eduardo, que era el que tocaba la trompeta, que falleció en Aruba, creo que así. Y el bajista, Lalo, no, bueno. Eran dos hermanos muy buenos. El bajista tenía una pluma para hacer aquí transcripciones, arreglos. Yo toqué con ellos también una vez allá, sí. Y tocaban aquí en la Caracas con 42. En el desayunadero. Eso, ahí hay memoria para que... Bueno, hablamos de la vida nocturna en Bogotá. Entonces, Lalo tenía una orquesta que era probablemente de las mejores de la época de Bogotá. Sí, sí. Yo toqué, yo era pianista. Ah. Yo era pianista ahí y hubo gente maravillosa en la orquesta. Sí. Estaba, estaba el papá de los saxofonistas famosos de jazz acá. Bueno, sería Arnedo. Arnedo. Julito Arnedo. Era saxofonista ahí. Sí, se conoció hace... Saoco era otro... Saoco, peruano, tremendo. Estaba Miriam Rincón en la voz. Ah, bueno, que cantó con Lucho Bermúdez. Que cantó con Lucho Bermúdez. Sí. O sea, era un... Sí. Era un elenco... Sí, muy bueno, muy bueno. Y bueno... Había música en vivo en Bogotá en esos años 90 y pico. Sí, muy bueno. Y de lunes a lunes... Ah, sí. Eso, yo recuerdo, bueno, que yo tocaba... Tocábamos en Sainamur, un sitio por... Eso que era en la 80 y queda... Eso era en la 82 arriba a la 15. Eso. Y nosotros nos tocábamos un martes, martes, un día normal. Y eran las 3 de la mañana y la gente... Otra, otra. En serio, en serio que sí. Y ahí los lunes había un... O sea, bueno, era otra... Era otra... Colombia había... Circulaba dinero del que sabemos. Sí, yo tocaba... Yo tocaba... De hecho, yo tocaba con la Alamaya con un cuarteto de jazz. Tocaba los lunes. Ah, bueno. Entonces había música. Había música. ¿Un lunes tocar en Bogotá? Sí. Pero así no era que eran... No, no. O sea, circulaba música. Había música, sí. Bueno, y entonces... Después yo me retiré de Tecnozón. Estamos hablando del año 95. Y ese año fue un año sabático. Yo me fui a Pasto. Y allá creé un grupo que ya después de 29 años es uno de los grupos más famosos del subocidente colombiano que se llama Sol Barniz. Oh, Sol Barniz. ¿Qué quiere decir Sol Barniz? Sol Barniz es como la conjunción de dos cosas bien interesantes. La música caribeña representada por el calor del sol. Ah, Sol. Sí. Y el barniz que representa el frío del barniz de Pasto. Ah. Porque Sol Barniz es la fusión de la música caribeña con la música nariñense. Bueno, yo no sé. Yo siempre hemos escuchado esa agrupación. Sobre todo en los carnavales de blancos y negros. Siempre. Sí. Yo casi todos los años voy allá a tocar con la Orquesta de los Ocho de Colombia y siempre escucho ese nombre. Es más, creo que tiene... Bueno, hay un número emblemático, una... El trompo zarandeño. Ese, que es de Hugo Ortega. Hugo Ortega, sí. Echa pa' allá, echa pa' acá con mi... Es que ese tema fue el tema de la Feria de Cali. Feria de Cali, sí. Pero todavía todos los años uno lo escucha allá. Sobre todo para enero. Sí. Sí. O sea, es que el primer percusionista que tuvo Sol Barniz fue Hugo Ortega. Fueron los tres hermanos, Javier, Hugo y Jairo. Ok. Y Hugo Ortega, que yo considero que es uno de los compositores narices más importantes Sí, sí, sin duda. De las últimas décadas. Sí. Es quien ha aportado la mayor cantidad de temas exitosos a Sol Barniz. Así es. Yo le mencionaba a Luis Galindo, que lo entrevisté hace días, que yo tuve la oportunidad de estar con él. Fuimos a tocar el 31 de diciembre en Cúcuta con la Orquesta de Carreño. Y me quedé con él en el hotel y ahí vine yo a saber que Hugo Ortega es una... Hugo Ortega, el conguero que estuvo con los Alfa Ocho y todas esas cosas. Ese hombre es una máquina de hacer canciones. Ese todos los días anda con el celular y él es de los que se le llega una musa y va... Y de temas de salsa, de merengue, banana, merengue. Entonces es un compositor destacado en Colombia. Destacadísimo. Sí. Muy, muy importante. Entonces él estuvo en la primera temporada de, digamos, los primeros cinco años. Sol Barniz. Sol Barniz. Y fue el quien aportó los éxitos más grandes que hasta ahora se escuchan. Mencionemos uno o dos. El trompo Sarandegui, la chaza, la pizgüita, el cuy enlatado. Qué bueno. Todos esos temas tú vas a Pasto y están, digamos, en el... Son como el alma sonora de los carnavales de Pasto. Javi, pero esa música es como lo que llaman allá sonzuleño. Sí, sonzuleño. Sonzuleño es como si fuera una especie de bambuco. Es un bambuco, pero tiene una combinación rítmica que nace del curula. Ah, ok. Por eso es que es tan fogoso y se puede bailar tan rico. Porque tú tienes el... Se escriben seis octavos, ¿no? Pero así como lo estás tocando, como lo estamos tocando, suena más como a... A samboanero. A samboanero, ¿no? Lo que pasa es que es lo que cambia. Cambia en que el bajo es anticipado. Entonces viene en síncopa. Ok, anticipa el cual. Bueno, pero... Esto está en seis octavos, ¿no? Sí, seis octavos. Ah, ok. Bajo abierto o anticipado. Que ya... Esto ya no suena. Y hay tumbao. Tintint, tintint. Que además, ese tumbao no se lo inventaron ni en Pasto, ni en Cali, ni en Bogotá. Ese tumbao se lo inventaron en el Huila. Ah, ¿sí? El primer pianista de uno que tú lo conoces, de los nada que ver. Ay, caracha, ¿qué sería? Bueno, amigo nuestro, yo desafortunadamente Betancourt. Tutor, Tutor, Tutor. Ah, Augusto es Ancur. Bueno, él vive aquí en Bogotá, compañero. Augusto se inventó... Ah, fue él. Él.